Hola, sí, 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 sí. ¿Cómo? Ah, que el vídeo de las camisetas de México ha tenido muchísimo éxito. Que también lo estamos dejando por aquí la tarjetita. Y que la gente está pidiendo a Mansalva el de Chile. Pues vamos a ello. ¡Vamos a ello, chicos! Muy buenas a todos, soy Juan Manzayis y aquí les traigo un nuevo vídeo. Como estáis viendo el título, tenía muchas ganas de hacer mi top 5 de las equipaciones de Chile de las camisetas porque vosotros me lo habéis pedido. Y la verdad es que no os voy a engañar, no conocía la mayoría de equipos. Conocía Colo-Colo, Palestino, las universidades de Chile, la Universidad Católica, pero hay muchos equipos que no conocía y me ha encantado hacer ese top. He tenido que sumergirme en la Liga Chilena para buscar equipos. Y la verdad es que me ha gustado bastante. He sacado aquí 5 que está muy bien, me ha costado elegir el top. Y luego la semana que viene, como siempre, elegiremos las 5 más feas. Que sí que es verdad que alguna que no me gusta absolutamente nada. Pero para ello, primero tienes que dejar un buen like, ¿vale? También es muy importante que te suscribas aquí al canal. Y también que me respondas a la siguiente pregunta en los comentarios. ¿Quién es el equipo chileno, vale? ¿Cuál equipo chileno es el que más títulos nacionales tiene? Es decir, ¿qué equipo chileno ha ganado más veces la Liga Chilena, no? La Liga de Chinas, no es como se llama, creo que es Primera División Chilena o algo así. En el caso es como lo podéis dejar en los comentarios. Y sin más, vamos a empezar. Vale, he de decir que me ha costado mucho encontrar las camisetas. Por eso en este vídeo no vais a ver la típica forma que yo pongo las camisetas en los tops. Pero bueno, como buenamente podamos, vamos a mostrar las camisetas. Y empezamos con la quita camiseta, evidentemente, que es la equipación de deportes. Y Quique me flipa el nombre, me flipa el escudo y la camiseta está también muy, muy bien. Se queda un pelín básica, pero es verdad que la publicidad se integra bastante bien. En comparación con otras que he visto es un desastre. O sea, en Chile es verdad que como en Latinoamérica metéis demasiada publicidad. En este caso no queda nada mal, nada, nada mal. Además el negro pega bastante bien con ese azulito. Y la verdad es que esta equipación me recuerda bastante a la equipación de la Lacho. Como siempre digo, utilizar este color azulito de fondo mola un montón. Y como siempre digo, si se aprovechan bien las pretinas y el cuello, te puede quedar un camisetón. Y en este caso lo que pasa, pretinas y cuello negro, pese a que la camiseta sea muy básica, queda genial. Y además, como digo, el escudo de deportes de Quique con ese caballito de mar, creo que es, me flipa. Y por eso tiene que estar en este top 5. Me ha costado mucho elegir el top. Una vez ya tenía las 5 seleccionadas, me ha costado ordenarlas. Creo que la de deportes y Quique, si me preguntan la semana que viene, igual puede estar un puesto para encima. El caso es que es un camisetón y me encanta. Y bueno, es difícil de encontrar. Pero yo te digo que si la veo por alguna tienda y a buen precio, no descartaré de comprármela porque está muy, muy bien. Vamos ahora con la cuarta equipación. Una equipación que también me ha gustado muchísimo. Y lo que más me ha gustado es que este color, creo que no lo lleva nadie en toda la liga chilena. Y es algo que me gusta. Además, es un color que tampoco se lo muevo por mucho. Pese a que es un color bastante normal y bastante visto en el día cotidiano. Es el color verde de Santiago Wonders. No sé si se produce así, pero el caso es que mola un montón la equipación. Cuando la vi, era el último equipo que veía. Y no sabía si meterla o no. Finalmente la metí. Me gusta muchísimo el escudo también. Creo que los escudos de Chile son brutales, casi todos. Y luego me gusta muchísimo ese verde. El patrón de Macron, como con nubes, así como con ondas, es brutalísimo. El Macron y algunos detalles en el cuello en verde así chillón. También mola un montón. La publicidad, pese a que es un pelín molesta, también está bien integrada. El escudo genial. Y luego ese cuello en blanco, creo que es un camisetón. Me flipa un montón. Es verdad que este color no es de mis favoritos. Pero en sí el diseño de la camiseta y tal me encanta. También es verdad que esta foto se ve muy bien. Y posiblemente cuando la veamos puesta no quede tan elegante. Pero desde luego que tenía que meterla porque no sé, me gusta muchísimo. Como digo, creo que los escudos de Chile son mis escudos favoritos. O sea, de todas las ligas del mundo, todavía no he visto todas. Pero yo creo que los de Chile me flipan. Y vais a ver que luego encontraremos alguno que está aquí metido solo por el escudo. Pero en este caso es el conjunto. O sea, colores mola, patrón mola, Macron me gusta. Los tres colores que se utilizan me gustan, la jugo me gusta. Camiseta antes de Santiago Wonders. Evidentemente tiene que estar en este cuarto puesto. Y como digo, también si me preguntan mañana igual, podría estar un poquito más arriba. Porque es brutal. De momento llevamos dos. Y las dos son increíbles. Vamos a ver las tres que nos quedan. Vale, vamos a hablar con la tercera equipación. Y es la primera camiseta de Audax Italiano. Una equipación que me enseñasteis en un directo. Ya sabéis que hago directo todos los viernes a las 7 de la Española. Charlando con vosotros sobre camisetas. Y me dijisteis que viese esta equipación de Audax Italiano. Y me flipó. Cuando vi, cuando pensé en hacer el vídeo de las equipaciones chilenas. Esta iba a ser en el top 1. Revisé todas las camisetas de los equipos chilenos en una primera pasada. Y la de Audax era la primera. Pero conforme fui viéndolas otra vez. La de Audax no me terminó de convencer. Creo que es bastante básica. Pero aún así, el azul, el rojo, el dorado queda genial. La policía me sobra totalmente. Pero bueno, dentro de lo que cabe no queda mal integrada. Y el escudito también me flipa de verdad. Es que en Chile, qué escudazos tenéis. Es verdad que Macron hace una tela muy básica. No mete ningún patrón. Y la camiseta se queda bastante simple. Pero aún así, por esa combinación de colores, por ese escudo. La equipación de Audax Italiano ocupa el puesto 3. Y vamos ahora con las dos primeras. Me ha costado muchísimo, pero muchísimo, hacer el orden. En algunos momentos metía a la segunda primera. En otros a la primera segunda. Finalmente se ha quedado así. Y la segunda camiseta es la de Universidad de Chile. Me encanta también el escudo. Es muy minimalista la camiseta. Es muy básica. Posiblemente me digáis. Joder, Juan, si a ti no te gustan las equipaciones básicas. Pero es que este color me encanta. Este color azul oscuro me flipa. Luego, cualles y pertinas son azul oscuro. Aunque un poquito más claro. El escudo con la U en rojo me flipa. No hay publicidad, que es lo que mola. Además, el escudito de Universidad de Chile ahí entre medias con el búho ese. Creo que es un búho. Bueno, queda genial. La publicidad no molesta para nada. Y luego, de verdad, que el template, el Condivo 20. Pensé que es un diseño de catálogo. A mí me gusta muchísimo como queda. Con ese corte en el pecho. El cuello mola un montón. Las pertinas, como digo. Y una equipación que es muy, muy básica. Pero que me pinoe está muy, muy bien. Y que yo creo que si la viese también a buen precio me la compraría sin dudarlo. Antes de pasar al top 1. Hacemos un pequeño homenaje rápido a las equipaciones de Coquimbo unido. Cuyo escudo me flipa. Me lo dijisteis en un directo. Y además hice un vídeo que os dejo por aquí sobre los escudos que más molan. Y la verdad es que las de Coquimbo me encantan. Sobre todo por el escudo. Me quedaría con la negra y amarilla. Aunque la azulita esa tampoco está tan mal. Pero bueno, ya una vez hecha la mención. Ahora sí, sin más, pasamos al top 1. Y vamos ahora con la primera equipación. También me parece un camisetón. Y también me ha costado si poner la de Universidad primero. Luego también la de Audax. No sé, las 5 están brutales. De verdad, o sea, las 5 me las podría comprar. Lo que pasa es que como no soy con la Liga Chilena. Pues no, como que no conozco mucho. Y por eso no me las compraría. Pero aún así están brutales. Y en este caso, en este vídeo, el primer puesto se lo lleva Deportes. A ver si lo pronuncio bien. Antofagasta. Efectivamente, Antofagasta se lleva el top 1 con este camisetón. Con dos colores. El azul clarito ese que me encanta. Pero es que con el blanco queda genial. Pretinas y cuello bien aprovechados. El cuello nube en azulito oscuro. Las pretinas en azul, en blanco. Qué bien queda la otra. O sea, me refiero. Va alternando. En la parte en la que la camiseta es azul clarito. La pretina es en blanco y azul oscuro. Y en la parte en la que la camiseta es blanca. La pretina es azul clarita y azul oscuro. Creo que queda genial. Esta equipación es la publicidad. Y también que no he podido encontrar muchísimas fotos donde se viese entera la camiseta. Y es algo que me molesta. Pero bueno, tendremos que verla así. Y ya solo con verla así me parece que es un camisetón. El escudo también está bastante, bastante bien. Aunque es verdad que no es el que más me gusta. Pero no sé, aún así. Esta combinación de colores. El hecho de partirlas al medio. El cuello. También el azul oscuro creo que queda brutalísimo. Tampoco me gusta de este equipo el nombre. Disculpadme, amigos chilenos. Pero es que Antofagasta creo que es. Me cuesta mucho pronunciarlo. El caso es que tenéis un camisetón. Y enhorabuena porque ya veis el top 1 de las equipaciones de Chile. Creo que ha sido un vídeo que me ha encantado hacer. Me ha encantado buscarlas. Descubrir nuevos equipos. Descubrir nuevos escudos. Descubrir camisetones. Porque de verdad que estas 5 son camisetones. No me lo podéis negar. Así que bueno chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Pero muchísimo. Este vídeo. Tanto como me ha gustado a mí hacerlo. Ya sabéis que podéis dejar un like. Es muy importante. También contestarme a la pregunta. Y dejadme en comentarios de qué países queréis que haga el siguiente vídeo. Ahora mismo tengo pensado Perú. Pero Argentina, Honduras, Venezuela. También están por ahí. Todo dependerá de vosotros. Y que pedáis esto a comentarios para que vuestro país sea el elegido. Que la semana que viene. No. La siguiente. Hagamos el top 5. Ya sabéis que la semana que viene traemos el top 5 más feas de Chile. Que ya os adelanto que algún equipo que habéis visto hoy repetirá la semana que viene. Porque tiene buena equipación como local o como visitante. Pero a la segunda a mí me deja un poco que desear. El caso es que le deis muchísimo apoyo. Ya sabéis que os podéis suscribir clicando aquí. Me podéis seguir en mi Instagram. Y aquí debajo os estaré dejando el vídeo a las 5 equipaciones más bonitas de México. Que también es un vídeo que apoyáis muchísimo. Y al que le tengo mucho cariño. Sin más, como digo, espero que os haya gustado todo esto. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Adiós.